John Martin, Pandemonium. En la década de 1820, John Martin produjo una serie de pinturas representando escenas de catástrofes, situadas en espacios infinitos y visionarios, y llenas de efectos teatrales y luminosos espeluznantes. Su tono básico procedía principalmente del interés de Martin por el poema de John Milton, El paraíso perdido, y por el apocalipsis bíblico. A pesar del gran clamor público ante las obras del artista, éstas no impresionaron en absoluto ni a sus colegas ni a la crítica, a quienes no gustaba en especial el colorido exagerado y bombástico de estas obras. Pandemonium hace referencia a un pasaje de la primera parte del Paraíso perdido de Milton, en el que se describe cómo Pandemonium, el palacio de Satanás, surge de pronto de las profundidades. En una perspectiva diagonal característica de Martin, un gigantesco complejo arquitectónico se extiende junto al río, recordando las reconstrucciones fantásticas de ciudades antiguas y los diseños del propio artista para una vía amurallada a orillas del támesis londinense. A pesar del cielo nocturno lleno de luz y del resplandor misterioso de las antorchas, la estructura recuerda cierto tipo de edificio administrativo de un estado totalitario. Sería erróneo clasificar a Martin como un simple narrador de historias de terror triviales. Indudablemente le gustaba reproducir incendios, erupciones o inundaciones con una iluminación exquisita. Pintaba sin cesar inmensos edificios de épocas pasadas ante los cuales el hombre parecía minúsculo y se consagró al surgimiento y la caída de las civilizaciones como parábola de la transitoriedad inexorable. Pero estos panoramas de catástrofes eran el resultado del cálculo preciso y de la diligente investigación histórica. Sus temas provienen muy a menudo de la tradición del llamado romanticismo negro y también se inspiró en las primeras obras de William Turner que representaban terribles catástrofes. En general, aunque su fantasía era admirada tanto en Europa como en América, no ocurría lo mismo con la manera en que usaba los colores. En este sentido se llegó a decir que sus obras sólo podían apreciarse cuando eran reproducidas en forma de grabado, pero nunca en el estado original.